¿Qué tal amigos de Videoedición? En esta ocasión trataremos aquí en After Effects un efecto de multiplicado. Han colgado en el foro un video en donde muestran este y otros efectos similares de manera muy interesante. Vamos primero entonces a desarrollar el primero que aparece en el video. Vamos a arrastrar a nuestra línea de tiempo el video en cuestión y sabemos que tenemos que hacer un camera tracking o un trackeo para colocar justamente los still frames y que sigan el movimiento de la cámara y todo quede bien integrado. Pero para ello tenemos que hacer un análisis de cuáles serán los puntos que tomaremos para tal cosa. Bien, vamos entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver en dónde va a estar situado nuestro efecto, de dónde lo queremos. Bueno, tal vez por aquí así, de aquí a acá podría ser, podría ser bastante bueno y bueno, vamos entonces a ver que tenemos aquí un punto de trackeo interesante, sin embargo sale inmediatamente y todavía no hemos terminado de realizar el efecto por lo que podríamos tomarlo como primera base y hacer doble trackeo o buscar otro adicional por ejemplo, podríamos tomar esta parte de aquí estos pinos que tenemos por aquí desgraciadamente él pasa por arriba de ellos por lo que son puntos pues que no nos sirven sin embargo si lo queremos desde aquí tenemos estos tres picos por ejemplo, estos tres árboles que están en todo momento presentes y que no no interfieren con nada, por lo que podemos tomar ese por lo que, bueno, vamos a hacer lo primero vamos a duplicar este clip y vamos a ponerle copy 01 y vamos a duplicarlo tantas veces que éramos el efecto de multiplicar 5, 6, 7, 8 vamos a hacerlo con control de 5 veces por cuestiones de tiempo y vamos a crear un null object que va a ser justamente el que contenga el tracking vamos a ponerle tk1 ok bien, ya tenemos nuestras capas completas con lo que queremos lograr lo siguiente será hacer un análisis entonces y un traqueo bien, vamos a agarrar entonces si, vamos a agarrar estos estos tres y vamos entonces a seleccionar nuestro video source vamos a ir a animación track motion y vamos a agarrar nuestro track motion nuestro control de track point y vamos a llevarlo justo en donde están esos tres esos tres pinos y vamos a colocarlo en el del centro quizás obviamente vamos a abrirlo para tener mayor zona de track y a continuación vamos a darle aquí ley ahí por ejemplo hemos perdido ya el punto de track por lo que vamos a ponerle stop vamos a ponerle control z y vamos a aumentar el área para ver si conseguimos tener un mejor track de esa manera volvemos a darle ley y aunque es más tardado es más seguro ahí de hecho ya brincó al otro árbol no es un buen punto de track vamos a volver a ponerle stop control z y vamos a repetir nuevamente ok vamos a probar ahí va bien parece que va a terminar de manera acertada va a ser efectivo el trackeo ok perfecto ya lo tenemos realizado y ahora lo que vamos a hacer es editar y vamos a tomar de layer el track 1 o el null object que acabamos de hacer para que guarde justamente y le damos aplicar en el eje x y y de esta manera ahora vemos a nuestro null object y si nosotros movemos nuestro video vemos que efectivamente sigue y se queda en el lugar y este va a ser el punto de track que nosotros vamos a utilizar para hacer justo lo que queremos lo voy a ir de hecho a apagar para que no me estorbe visualmente y vamos a ir entonces a seleccionar de hecho voy a marcar mi área de trackeo voy a colocarme en este keyframe y voy a sacar una marquita para ponerle de esta manera ya sabemos en donde empieza el trackeo sin necesidad de verlo en pantalla ok ahí lo tenemos si vamos a seleccionar de la copia 5 a la copia 1 de esta manera y con el botón derecho del mouse vamos a ir a time enable time remapping lo que hemos conseguido es agregar un par de keyframes uno al inicio y otro al final y bueno si nosotros recorremos el video vemos que no ha pasado nada hasta que agreguemos un nuevo keyframe vamos a ir justamente a mi marca y voy a agregar un nuevo keyframe y vamos a borrar el último y con eso lo que conseguimos es justamente parar el video aquí vemos y ese va a ser nuestro primer entonces lo que vamos a hacer es recorrer nuestro video para que no aparezca sino hasta este punto ok vamos a enlazar con el pick width al null object primero y vamos a darle doble clic para entrar en el modo edición para posteriormente enmascarar desgraciadamente aquí el video tiene una calidad muy pobre por el tamaño tan pequeño que tenía entonces es bastante complejo enmascarar ya que no se ve pues muy bien sin embargo vamos a tratarlo de hacer de esta manera no ok inclusive para que nuestro efecto quede con con mejor calidad vamos a enmascarar las partes también internas y la máscara interna vamos a ponerla de modo subtract para sacarla si y a esta máscara vamos a a las dos máscaras de hecho vamos a cambiarles el feeder por a dos píxeles si de tal manera que se suavicen y nos quede el efecto tan tan mal no ahí vemos y ahí quedó ahí vemos como sale ok y efectivamente al relacionarlo con el track uno pues queda siguiendo el movimiento de la cámara entonces nos queda bastante bien vamos entonces ahí por ejemplo este sería tal vez nuestra segunda entonces vamos a ir a nuestro efecto cuatro agregamos un punto de tracking recorremos nuevamente al inicio borramos el último enlazamos con el track uno damos doble clic para entrar en la zona de edición y hacemos la misma operación vamos a enmascarar ustedes allá háganlo con con más calma quizás valdría la pena enmascarar también las líneas de del par caídas o del papalote que usen no sé cuál será el nombre adecuado vamos a sustraer la máscara 2 también ok seleccionando las dos entramos en F y damos dos puntos nuevamente ok ok y ahí ya lo tenemos 1 2 vamos con el tercero que quizás podría ser este no o uno más pegado tal vez este y vamos a la copia número 3 vamos a los controles del time remap le damos un clic borramos el último enlazamos este al track 1 para que siga el movimiento y recortamos ok damos doble clic entramos en la zona y vamos a hacer exactamente la misma operación para cada uno de los estas líneas podrían ser mascaradas también con algo de cuidado y de esa manera pues queda bastante más creíble nuestro efecto nuevamente la máscara 2 vamos a ponerla por subtraer si seleccionamos las dos damos F de feather y damos dos píxeles cerramos lo mismo para la copia 5 regresamos al modo normal ok vamos a la siguiente copia y hacemos justamente la misma operación y píxeles y píxeles píxeles ok entramos en M F o feedering dos píxeles y cambiamos al composite source y por último vamos a la copia ustedes pueden poner las que quieran y vamos a aplicar exactamente lo mismo el orden no nos interesa mucho aquí de hecho aquí vamos a ponerlo aquí ok recorremos borramos el último keyframe enlazamos damos doble clic y enmascaramos es muy pobre la calidad de esta imagen por lo que la verdad es que es complejo el enmascarar y ahí lo tenemos vamos a regresar a nuestro composite y lo que tenemos pues es esto justo como en el video ahora en el video también se ve más difuminado esto y es para que no parezcan ahí nada más pegotes que el efecto no se vea que el efecto no se vea tan burdo entonces vamos a seleccionar todas las copias y vamos a ir al efecto de blur o gaussian blur le damos doble clic y vamos a subir un poco ok de esta manera ahí lo tenemos yo un poquito más difuminado inclusive la transparencia creo que está un poquito más abajo y también tiene un un efecto de flash o sea cada vez que sale uno de estos tiene un efecto de flash es sencillo sacarlo vamos a hacerlo con el primero vamos a posicionarnos al inicio justo donde sale y vamos a el efecto de brillo y contraste o brightness brightness and contrast y vamos a aplicarlo a esta copia y bueno al principio estará mucho más brilloso no sé algo como esto ok quizás un poco más y avanzamos un par de cuadros quizás sí y vamos a regresarlo a cero ok entonces vamos a ver vamos a ponerle aquí un keyframe aquí ya estaré a cero perdón y un par de cuadros atrás estará así en 120 ok ahí lo tenemos el mismo efecto y bueno vamos a trasladar este efecto de brightness podemos crear o copiarlo con control C simplemente simplemente y seleccionamos el resto de los clips del 4 al 1 y lo vamos a pegar ok entonces ahora ya tenemos y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos bien amigos pues eso sería todo en la segunda parte del tutorial trataremos otro de los multiplicadores que viene primero hace este efecto justamente y después viene el video recogiéndolos hasta que queda uno solo yo soy Fire Cardinal un saludo un abrazo para todos y hasta el próximo comentario y hasta el próximo comentario y hasta el próximo comentario